Hola que tal, muy buenas, bienvenidos, esto es canal viajeros fisgones y en este vídeo vamos a ver el último modelo que presentó Garmin de sus relojes Outdoor, se trata de el Fenix 7 Pro, es un modelo que tenemos gracias a que Ángel de joyería Carla nos lo ha cedido un tiempo para que podamos hacer pruebas, para que podamos ver que cosas nuevas trae y yo lo puedo enseñar a todos vosotros aquí en el canal. Recordar que si no sabes dónde comprar tu reloj o quieres un sitio de confianza, joyería Carla y Ángel es la mejor opción, por dos cosas, porque va a estar encima hasta que tú tengas el reloj puesto en tu muñeca, que no tenga ningún problema y porque te va a hacer un precio excepcional, si vas de parte de viajeros tendrás un código de descuento en su página web y si lo haces vía presencial o por teléfono, que sepas que diciendo que vas de parte de Sergio de viajeros fisgones, vas a tener también este precio buenísimo, inmejorable e imbatible. Ahora sí, dicho todo esto, vamos a ver qué es todo lo que trae, todas las novedades, cómo es de este Fenix 7 Pro, espero que el vídeo te guste. Venga, intro y empezamos. Bueno, lo primero que me gustaría destacar es que por fin Garmin ha unificado criterios tanto para prestaciones como para características de los dispositivos. Es decir, si tú por ejemplo querías el Fenix 7 con la linterna, te tenías que ir al modelo 7X. Si tú por ejemplo querías que tuviese doble banda de frecuencia de GPS, porque por ejemplo te dedicas mucho a seguir tracks, a grabarlo si quieres una buena precisión, te tenías que ir a la edición Zafiro. Que tú eras de los que te gusta llevar mucha música y probar distintos mapas, necesitabas los 32 GB, con lo cual también te tenías que ir o al X o al modelo Zafiro. Bueno, esto por fin se ha acabado. Ahora todos los modelos, tanto desde el 7S, el Fenix 7 Pro y el 7X Pro llevan las 32 GB, la doble banda de GPS y la linterna. Una cosa de la que luego hablaremos que está muy bien. Yo creo que ahora con estas cosas nuevas que se le han metido al Fenix 7 Pro estamos ante el reloj Outdoor más avanzado y más completo del mercado. Esto te lo estoy diciendo a junio de 2023. Quizás cuando tú estés viendo este vídeo hayan salido otros modelos, pero a día de hoy estamos ante el reloj más avanzado de deportes Outdoor. Algo que no ha cambiado es que seguimos teniendo tres modelos, tres medidas en los 7 Pro. Hablamos del Fenix 7S que es de 42mm, del Fenix 7 de 47mm y del Fenix 7X Pro de 51mm. Luego sí que es verdad que podemos hacer distintas combinaciones si queremos zafiro y titanio o si queremos Gorilla Glass y acero. El modelo que estamos viendo en este vídeo es el Fenix 7 Pro de 47mm en su versión zafiro y titanio. No incorpora el DLC en el bisel, por lo que es un poquito más sensible a los arañazos y hay que ir con un poquito más de cuidado. Eso sí, en cuanto a precios, la gama Pro se ha incrementado en unos 100€ aproximadamente y van desde los 849€ hasta los 1249€ si quieres el de titanio con la correa metálica. Ahora ya no tendrás que fijarte o pensar si quieres el modelo solar o no quieres el modelo solar porque toda la gama Fenix 7 Pro, incluido desde la S hasta la X, incorpora la carga solar. Esto es gracias a lo que hemos comentado de la unificación de criterios y prestaciones. También no es lo único que ya incorporan todos, lo hemos dicho al principio, todos los modelos incorporan el GPS multibanda para poder mejorar el posicionamiento y la precisión. Para almacenamiento de música y mapas ya no hay distinciones tampoco, todos los modelos incorporan las 32GB de memoria interna. Esto ya sabéis que viene muy bien, el espacio nunca sobra, ya sea para llevar música, ya sea para hacer pruebas con mapas, por lo tanto es muy buena opción que cuanto más mejor. Y ahora todos los modelos ya incorporan las 32GB. Lo hemos comentado al principio, todos los modelos incorporan la linterna. Se trata de una linterna con dos leds blancos y uno rojo que además lo podemos configurar con varias formas de iluminación, incluido un patrón de socorro. Para acceder a la linterna tan solo habrá que pulsar el botón superior derecho dos veces o mantener pulsado el botón superior derecho para acceder a los accesos directos y encontrar la opción intensidad. Aquí podremos regular lo que es la intensidad y poner también la luz en rojo. La luz de la linterna pues hombre, alumbra bastante y nos va a venir muy bien sobre todo por si nos gusta hacer entrenamientos nocturnos o en zonas oscuras. Es más o menos como lo que te puede alumbrar un móvil. En muchas situaciones nos va a venir muy bien, ya no solo para poder ver sino para que nos vean, que es muy importante sobre todo la seguridad cuando hacemos deporte por la noche en la calle al aire libre. Seguimos con las mejoras de hardware. Garmin ha cambiado el sensor de frecuencia cardíaca de la muñeca. En este caso se trata del Garmin Elevate 5, un sensor mucho más preciso de 6 LEDs y que incorpora unas plaquitas metálicas que según Garmin nos va a tomar más precisa la temperatura de nuestra piel. Ya sabéis que la temperatura de nuestra piel es un dato muy bueno y muy importante a la hora de tomar según qué mediciones en la muñeca. Además al llevar más LEDs y estas plaquitas lo que hace es cogernos más parte de nuestra muñeca y esto va a hacer que sea mucho más preciso en deportes donde movamos mucho la muñeca y el reloj no nos quede tan ajustado. Otra de las mejoras muy importante que Garmin incorpora es la pantalla. Ha cambiado la pantalla en los modelos 7 Pro. Ahora se trata de una pantalla de nueva generación denominada MIP, Memory in Pixel. Tanto la luz de fondo, los píxeles y el panel solar mejorarán su legibilidad en interiores. Garmin comenta que ofrece mejor brillo, mejor eficiencia energética y que se adapta mejor a las distintas condiciones de iluminación. Garmin le ha incorporado un sensor ambiental al arco solar que junto a la nueva función de autoiluminación será el propio reloj el que regule la intensidad de dicha retroiluminación. Yo he estado haciendo pruebas y curiosamente y bajo mi opinión creo que esta opción de autoiluminación empeora. No se ve tan bien, tan nítido como si la llevamos desactivada. Ahora mismo aquí lo podemos ver en comparación. Yo no tengo un Fenix 7 pero sí tengo el 6X Pro que aunque no sea cristal de zafiro, sí que es verdad que ya a simple vista podemos ver que la pantalla para ser transflectiva tanto una como la otra ha mejorado mucho en brillo, ha mejorado mucho en intensidad y sobre todo me gusta mucho en nitidez. Se ve muchísimo mejor y lo que sí os puedo decir es que la prueba está hecha en las mismas condiciones. Fondo negro y retroiluminación al 20%, así que aquí lo tienes, tú mismo puedes decidir si es una mejora importante o no o se nota o no. Otro detalle en este caso de aspecto visual es que tenemos correas de doble color. En este modelo estamos viendo la correa gris con el naranja, una combinación muy chula. Además con el bisel plateado queda estupendo. La opción está ahí, a partir de ahora podrás llevar dos colores. A mí me ha gustado mucho en la muñeca, creo que hace una combinación naranja, gris y plateado muy chulo. Puede parecer poca cosa pero de manera visual es mucho y lo somos muchos los que nos gustan las correas, sobre todo llamativas como es mi caso. Ahora nos vamos a centrar en los aspectos de software, las mejoras que lleva y Garmin ya nos dijo en la presentación que espera en la medida de lo posible lo que acaba de incorporar en los 7 Pro que lo pase también al resto de modelos digamos más antiguos, a los Fenix 7, a los 6X, a los 5 si técnicamente es posible. Así que una vez más pedimos desde aquí a Garmin que no nos deje tirados, que todo lo que ha implantado en el 7 Pro no los pase a los modelos anteriores. Primera implementación de software de la que vamos a hablar es de Endurance Score o métrica de resistencia. Esto lo que va a hacer es que el reloj se enfocará en nuestras actividades que más hayan contribuido al desarrollo de nuestra capacidad de resistencia para calcular un valor numérico y así englobarnos dentro de una tabla. Esta tabla irá desde cero resistencia que será vamos que no aguantamos ni 100 metros corriendo hasta nivel élite. En la pantalla del reloj podremos ver, aparte de este valor numérico, cuáles son las actividades que más han intervenido en este cálculo. El reloj va a utilizar tres. Esta métrica está en fase primaria y seguramente no sea todo lo precisa que nos gustaría. Estoy seguro que a base de actualizaciones Garmin irá mejorando su precisión. Además es una métrica que al igual que va a ir mejorando y va a ir subiendo de nivel, también a la que dejemos de entrenar, bajará el nivel y caeremos en esta tabla. Así que hay que darle duro para poder estar ahí, bien arriba. La siguiente métrica de la que vamos a hablar es de Heal Score o métrica de pendiente. Esto lo que va a ofrecer es distintas métricas de pendiente, tanto de resistencia como de pendiente de fuerza. Nos calculará nuestra capacidad de entreno de los músculos para realizar el trabajo repetitivo de subida durante periodos de tiempo largos. Así valorará nuestra capacidad para correr cuesta arriba, con una combinación de esfuerzos aeróbicos y anaeróbicos de alta intensidad. También nos ha incorporado los mapas, la superposición de mapas climatológicos. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que se pongan o se superpongan en la zona donde estamos a nuestros mapas y nos pueda dar la información climatológica del momento. Lo pongo un poco entre comillas lo del momento, por varias cosas. Creo que esto tiene bastante margen de mejora. Primero, hay que verlo desde el widget. Es un widget y accederemos a esta opción de los mapas climatológicos a través del widget del tiempo. No se nos va a ver mientras hacemos una actividad, mientras navegamos un track o mientras hacemos cualquier cosa en tiempo real. Por lo tanto, espero que Garmin esto lo mejore y sea posible que lo podamos ver mientras realizamos nuestras actividades en tiempo real. Y no que utilice la última sincronización que hayamos hecho con nuestro teléfono para mostrarlo a través del widget. Aquí Garmin tiene bastante margen de mejora y esperamos que pronto sea así. Hablando también de mapas, una cosa que ha incorporado muy interesante es las sombras y relieves en los mapas nativos. Esto, aparte de que es estéticamente bonito y agradable de ver, está muy bien porque te puedes hacer una idea, puedes tener una referencia en base a este relieve y a estas sombras de cómo es el entorno en el que te estás moviendo en ese momento. Si teníamos pocos perfiles de actividad en un reloj Garmin, pues Garmin ha incorporado 30 nuevos. Se tratan de perfiles que no toman datos como tal el propio reloj. Son, por ejemplo, fútbol, baloncesto, tenis, rugby, cosas de este tipo, badminton... Y esto nos puede servir más que nada para categorizar nuestros deportes. Es posible que no quieras calcular cuánto tiempo has corrido o cuánto desnivel has subido, pero sí quieras saber cuánto tiempo has destinado a otro deporte o qué tipo de intensidad tienes. Y si esto lo puedes hacer en deportes, como por ejemplo en el fútbol, en el padel, en el badminton... Y no necesariamente tienes que cargar otras actividades que no tienen nada que ver con esto. Otra cosa que me ha gustado muchísimo es que ha mejorado los datos superpuestos en la pantalla del mapa. Ahora cuando realicemos un track podemos partir el mapa en dos con la opción split map y lo que va a hacer es ponernos los datos a la izquierda, unos datos que nosotros configuremos, y el mapa a la derecha. La segunda opción es perimetral map, que lo que va a hacer es ponernos un aro alrededor de nuestro mapa con los datos que nosotros configuramos en ese momento. Esto nos viene súper bien porque ya no vas a tener que cambiar entre las distintas pantallas de datos. Con un simple vistazo tienes el mapa y tres, cuatro o cinco datos. Aquí el único hándicap que le veo es que las pantallas de 42 en el 7S Pro, pues hombre, si partes la pantalla por la mitad tienes poco mapa para seguir un track o si pones el aro alrededor con datos y reduces la dimensión del mapa en el reloj, pues es posible que tenga más dificultades. No lo sé, no lo tengo, tengo el de 47mm, creo que queda bien en el de 42mm, es cuestión de verlo, pero es arriesgada, es arriesgado ponerte la pantalla con datos en el mapa. A modo de conclusión final, aquí hay varios escenarios. El primero, tú no tienes ningún reloj y te quieres meter en el mundillo, quieres un reloj avanzado para mucho tiempo, pues el 7 Pro es una opción buenísima, como he dicho antes, la mejor del mercado. Otro escenario es que tú eres un usuario que ya tienes el Fenix 7, hace un año y medio que te lo has comprado. Yo por estas pequeñas mejoras y que probablemente te lleguen a ti también, no cambiaba el reloj, sin duda. Me quedaba con el 7 a la espera del 8. Y otra cosa, pues que tengas un Fenix 3, un Fenix 5, o un Fenix 6 si me apuras que no sea el Pro, el 6 que no llevaba mapas, y ya quieras actualizarte. Evidentemente, yo ahora ya no me compraría el 7 en este caso, ya iría a por el 7 Pro, y así aprovecharía estas mejoras si no me quiero esperar al 8. Así que es verdad que si siempre te estás esperando, siempre te estás esperando, cuando salga al 8 esperarás al 9. Eso ya es decisión tuya, eso es lo que yo haría. Y nada amigos, espero que el vídeo os haya sido de ayuda, que os guste, que lo compartáis con vuestros amigos, que me dejéis vuestro like, que me dejéis vuestro comentario de qué opináis sobre este nuevo modelo que hace unos días que ha salido al mercado. Desde aquí volvemos a agradecer a Joyería Carla y a Ángel que nos haya dejado el modelo para probarlo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y viajeros, adiós.